soy el abogado agrario ramón herrera chela con el tema cualquier persona no ejidataria puede demandar la prescripción de una parcela ejidal o comunal te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 puedes comunicarte desde cualquier parte del país también desde el extranjero si necesitas alguna asesoría incluyendo si eres un colega que ocupa un punto de vista cotiza tu asesoría dalo por hecho que lo que pague es simbólico en comparación con lo que vale y que está en juego o en riesgo por un problema legal en ese mismo número también puede solicitar que te integren a un grupo de whatsapp donde puedes interactuar cambiar opiniones puntos de vista sobre la materia agrario y también hay tan información acerca de cursos diplomados en temas actuales que no están abordados por los libros ni por las leyes en facebook está el grupo derecho agrario toda una comunidad grandísima ahí también puedes ir a consultar plantear tu duda tu pregunta tu problema y ahí entre todas y todos te procuramos ayudar en las respuestas youtube también está el canal ramón herrera chela es el único buscador de temas agrarios más de 500 vídeos por ejemplo quieres saber que es la prenscripción así escribile prenscripción agraria o prenscripción de parcela pero siempre agregue al final ramón herrera chela para que de inmediato youtube o google te ponga a la vista el vídeo que andas buscando o que tiene relación con el tema este tema por cierto aplica para ejidos y comunidades y por equidad de cáncer cuando me refiero a posicionario a ejidatario abarco a ambos mujeres y hombres personas todas todos solo singularizo por la rapidez de los tiempos en vivo el tema cualquier persona no ejidatario puede demandar la prenscripción de la parcela ya sea en un ejido o en una comunidad de entrada es importante aclarar dentro de una parcela se pueden ejercer tres clases de derechos distintos el primero es de propiedad en teoría elegido como persona moral que tiene patrimonio propio es el propietario de la superficie en donde está constituida esa parcela delimitada con un cerco o un corral esa unidad de producción para obtener recursos para que se alimente una familia completa del campo cuando la parcela de hecho adopta el dominio en pleno el ejidatario se convierte en propietario ejerce el derecho de propiedad sobre esa ex parcela ejidal el segundo derecho es la titularidad la persona a la que se le asignó mediante una asamblea de forones especiales como la del procede o la heredó mediante una lista de opción y testamentaria o testamento público o la ganó en un juicio precisamente de prenscripción adquiere pues la titularidad es decir todos los derechos que se derivan de la propiedad como el uso el aprovechamiento la explotación el disfrute el goce el poseer el transmitir el derecho todos menos la propiedad ya que vemos que le pertenece al ejido y mientras no se adopta el dominio pleno en ese ejido y consecuentemente en esa parcela a petición del interesado pues la propiedad sigue siendo de elegido y ya que adopta el dominio pleno abandona el régimen ejidal y adopta el régimen de propiedad privada y el tercer derecho que se ejerce a una parcela es la posesión la posesión bien puede estar reconocida o no reconocida hay entre un acto entre particulares que según ellos se cedieron se vendieron en la parcela o puede ser una posesión precaria que el que la tenga en posesión no cuente con un documento más que con su puro dicho de que su abuelo se la dejó su papá se la heredó entonces es una situación precaria y obviamente que no se apega a la legalidad por otro lado de acuerdo a la ley agraria hay una clasificación de las personas que integran un ejido o una comunidad no lo dice expresamente pero se deduce incluyendo también si lees el reglamento interior de la propiedad agraria ahí también los clasifica los primeros son los ejidatarios comuneros mujeres y hombres legalmente reconocidos los segundos son los avecindados y que tienen ese reconocimiento mediante asamblea o a través de la sentencia del tribunal agrario los terceros son los posesionarios que también pueden tener ese reconocimiento legal a través de asamblea o sentencia del tribunal o por herencia también de hecho y la cuarta categoría son los que no tienen derecho ninguna calidad que son de hecho los habitantes familiares o parientes de elegida la esposa los hijos los nietos etcétera o las personas que llegaron de afuera a vivir ahí por cuestión del trabajo porque le gustó el poblado porque alguien lo invitó esos últimos los que no tienen derecho pues tampoco tienen acceso a programas a apoyos y de hecho les sufren igual no no les sufren peor que los que si tienen derecho ahí en el campo porque estos últimos y que conste que son la gran mayoría si tu te pones a contar así por pura curiosidad en cualquier ejido en su poblado contarás que la gran mayoría de su población no tiene ningún derecho agrario al interior del pueblo donde vive y su situación es más delicada porque pues no tienen asegurada garantizada a una superficie de tierra por medio de la cual puedan subsistir obtener recursos para sobrevivir así que al existir esa categoría esas clases hay que decirlo por su nombre desde luego que se da esa marginación y eso implica violaciones a los derechos humanos y ahí sigue en nuestras narices y nadie hace nada por ahí y otra otro aspecto en otro punto acerca de de quien va a tener derecho a demandar la prescripción se recomienda que si son dos o más personas quienes vienen poseyendo trabajando la parcela que van a demandar nada más que sea una sola persona por el principio de divisibilidad de la parcela ahora bien dentro de de elegido y también existe otro derecho el derecho virtual es decir si son si elegido tiene tierras de uso común y son 100 hectáreas de tierras de uso común y elegido conforman 50 ejidatarios y cada uno tiene su certificado de uso común o título de uso común también que le llaman virtualmente en en esa situación cada ejidatario o cada certificado equivale a dos hectáreas virtuales porque físicamente nadie puede reclamar como suya salvo que se hayan repartido acuerdo de asamblea reglamento interno etc pero no si es virtual aunque físicamente tengan cercados o con corral dos hectáreas esa tierra sigue siendo tierra de uso común propiedad de elegido como persona moral sobre estos temas es complejos porque la ley nada más dice que si existe la prescripción da unas pinceladas y hasta ahí he impartido algunos cursos virtuales sobre la prescripción incluso hasta niños se ponen de acuerdo algunos ministros o magistrados del poder judicial de la federación le llaman prescripción positiva en los tribunales le llaman prescripción adquisitiva ya sea de buena fe por cinco años de mala fe por diez años ahí explico todos los detalles de hecho hay un curso que está próximo a iniciar en vivo también lo puedes ver grabado ahí está el teléfono sesenta y seis noventa y uno trece setenta cuarenta y tres pues respondiendo a la pregunta inicial a manera de conclusión si cualquier persona puede demandar la prescripción basta con que reúna los requisitos que señala el artículo cuarenta y ocho de la ley agraria vigente ojo aquí la titularidad de la parcela o de las parcelas es un derecho preferente o privilegiado para los ejidatarios mujeres y hombres o comuneros mujeres y hombres pero afortunadamente no es un derecho exclusivo para ellos y precisamente el artículo cuarenta y ocho si lo revisas no condiciona al que va a demandar la prescripción a que forzosamente tenga la calidad reconocida legalmente de ejidatario comunero en otras palabras no excluye a los posesionarios o a los avecindados aunque lo sean de hecho de que en la realidad ahí está Juan Pérez poseyendo una parcela por más de cinco años y nadie se la ha reclamado ese es un hecho y no tanto de derecho tal vez Juan no esté reconocido como avecindado ni como posicionario de esa parcela mediante acta de asamblea ni por sentencia del tribunal creo que es competente también para sus efectos basta con que la esté poseyendo físicamente aunque no tenga ningún derecho en su calidad o en su derecho personal pues no es ejidatario no es posesionario no es avecindado y aún así tiene derecho a demandar la prescripción eso lo confirma la jurisprudencia número 65 diagonal 13 que dictó la segunda sala se publicó en la décima época en junio de 2013 el rubro señala prescripción positiva en materia agraria no tiene como consecuencia directa el reconocimiento de la calidad de ejidatario del poseedor ahí está la clave el poseedor y dentro de los puntos a resaltar sobre esa jurisprudencia básicamente señala que la prescripción positiva en materia agraria no tiene como consecuencia directa reconocerle la calidad de ejidatario o comunero en su caso al poseedor que está demandando pues se adquieren sobre las tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre la parcela las cuales se traducen en su aprovechamiento o uso y disfrute lo que señalaba al principio y en la posibilidad de transmitir esos derechos a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población es decir que el titular de una parcela bien puede celebrar un contrato de enajenación onerosa enajenación gratuita o incluso dejar en herencia esa parcela que adquirió mediante prescripción prescripción positiva o adquisitiva pero sin llegar al extremo debe ser reconocido la calidad de ejidatario es decir si el poseedor demanda la titular de la parcela y además demanda que le reconozcan como ejidatario son derechos distintos se cocinan aparte son harina de otro costal la calidad de ejidatario y el derecho a adquirir la titularidad de la parcela entonces no se van a confundir en ese lado pues no debe pasarse por alto la naturaleza jurídica de la propiedad ejidal cuyo titular principal no es el ejidatario no individual sino el núcleo ejidal esa advertencia de la corte es clave no está reclamando como ejidatario la titularidad de una parcela de hecho lo que no está en pleito en sí la calidad con que se reclama la titularidad de la parcela el pleito es adquirir la titularidad porque la propiedad siempre va a ser de elegido mientras siga exigiendo como persona moral y que la parcela no adopte el dominio pleno los posesionarios reconocidos por la asamblea solo tendrán derecho al uso y disfrute sobre las parcelas que se trate ojo aquí la corte pues los ministros no son especialistas de materia agraria refieren a que quien reclame la parcela tenga previamente reconocida la calidad de avecindado ya sea mediante acta de asamblea de elegido o una sentencia que hay que el tribunal pero no necesariamente en lo personal he presentado demandas donde el poseedor de la parcela como actor o demandante no está reconocido ante el elegido como avecindado como posicionario ni por el tribunal agrario y aún así procede porque pues el artículo 48 nos señala ese requisito de que forzosamente debe estar previamente reconocido legalmente como avecindado o posicionario consecuentemente sigue señalando la corte se le expedirá por parte del RAN el certificado parcelario correspondiente al posicionario en esa calidad y a partir de ahí de la sentencia el posicionario ahora como titular de la parcela adquiere sobre la parcela los mismos derechos que los demás ejidateles tienen sobre sus respectivas parcelas ojo ahí no le reconoce derechos dentro del elegido en la asamblea voz y voto derecho a ser candidato que reciba una parte proporcional de los beneficios dineros o apoyos que se reparten en el elegido eso se cocina aparte no hay que confundirlo y también cito una segunda jurisprudencia precisamente de la segunda sala la número 194 diagonal 2016 que se dictó también en la décima época de enero del 2017 que de hecho esta jurisprudencia también es interesante en realidad ahora se trata el tema de que si entre cónyuges pueden prescribir la jurisprudencia dice que sí pero por ahí ponen las condiciones el causa que de lo rescatable esta jurisprudencia en relación al tema que nos ocupa señala en su texto establece que el artículo 48 de la ley agrave que cualquier persona hasta lo pone entre comillas ahí el ministro es decir el poseedor puede ser una persona ajena al elegido o al núcleo de población siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 48 de la ley agraria además de que dicho poseedor puede acudir ante el turno agrario para una resolución respecto a la adquisición por prescripción adquisitiva de la parcela que tiene en posesión ahí está confirmado cualquier persona puede demandar no ocupa del consentimiento del comisariado del consejo de vigilancia de la asamblea ni de nadie basta con que reúna los requisitos del 48 de la ley agraria así que también a manera de conclusiones colegas o usted ejidatario que está viendo este video para que no se lo chamaqueen asegúrense que sus demandas de prescripción ya sea de buena fe o de mala fe sean coherentes sean correctas estén completas y claras que tengan esas cuatro c así acuérdense como dice la demanda con las cuatro c coherente correcta completa y clara esta clase de videos procura ayudarte orientarte en ese sentido y que con esa que nada más se abordó uno de los requisitos que salen a reducir en esa clase de juicio y casualmente por tener una ley mocha incompleta rebasada no refiere expresamente la ley de que si el si por cualquier persona se refiere a cualquier persona que incluso no tenga reconocida ninguna calidad dentro del elegido que sea un simple poseedor en este caso poseedor que si tiene que justificar si va por los cinco años con un título o por ahí está la división también de criterios de que si es de mala fe por diez años no necesariamente tiene que acreditarlo con un título pero si una fecha cierta y un acto generador de la posesión los temas se abordan en el curso te recomiendo que lo tomes porque tarde o temprano te vas a topar con esta clase de situación que te plantee un cliente y hay que demandar pues la preinscripción mientras tanto nos vemos en el siguiente video de la serie